...hoy por hoy serían muy complicados poder realizarlas y desarrollarlas. Le daré ahora el micrófono a Fabricio, quien es nuestro cronista de Racing. Ya quiere hablar con usted unos segundos. Hola, Humberto. Bueno, primero, muchas gracias por presentarse esta entrevista, muy amable. Más que nada, a mí me dio una pregunta. Le diría a decir, ¿qué mensaje positivo le dejaría a Racing, incluyendo al técnico, los jugadores para quien gane en este partido de hoy y para el resto de la Copa, en el caso de clasificar, basado en su experiencia, de haberla ganado como jugador y técnico? Bueno, lo positivo es que el Racing viene dando resultados, aparentemente, para el mundo futbolístico sorpresivos, como la victoria frente a Flamengo, ahora la victoria del local frente a Boca, porque Boca es un equipo muy parejito, muy bien armado, teniendo buenos delanteros como Blanchó, Pedro, Zárate, Otebe. Que les cuesta hacer el gol, y sin embargo, se les queda muy difícil. Y Racing tiene un positivo, ya tengo un conjunto muy armado, que viene de victorias sorpresivas para la gente, no para el hinchado de Racing, que conoce a los jugadores, conoce al técnico, que es muy capaz, conoce al presidente Lombard, que es un hombre que ha hecho mucho por Racing, lo sigue haciendo y lo hará, ¿no? Así que creo que es un partido difícil, pero Racing es un equipo positivo. Por eso, como hinchado de Racing lo tenemos hoy. Sí, sí, haciéndole honor al eslogan, Racing positivo. Bueno, Humberto, le agradecemos muchísimo por su tiempo, muchísimo por esta entrevista para hablar un rato de Racing y de la importancia que tiene este partido con Boca. Los saludamos y será hasta la próxima. Bueno, a nombre de todos los muchachos, un gran abrazo y gracias por todos los muchachos. Claro, Humberto, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la nota. Finalizamos la entrevista con Humberto Macho, la verdad que fueron muy buenos argumentos los que nos ha brindado, repasando un poco la actualidad de Racing y también algunos datos de historia. Cerramos la actualidad del fútbol argentino, vamos a trasladarnos ahora, Andy, al sol. Gracias por ver el video.